No nos dejemos engañar ni no nos dejemos confundir si alguien nos dice o si alguien nos dice que el pueblo de Euskal Herria mira a Cataluña con desdén. Que Euskadi sí que sabe negociar, porque como algunos dicen pasito a pasito, vamos camino de tener un tren que nos llevará de ninguna parte a ningún sitio. Pero vamos camino de hipotecar a Guipuzcoa para decernos y poner en riesgo la salud de las guipuzcoanas y los guipuzcoanos haciendo una macroincineradora. Y eso sí, tenemos que seguir pidiendo permiso a Madrid para saber qué horario van a atender nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros maestros y nuestras maestras. Y el límite de gasto no nos lo pone Bruselas, nos lo pone Montoro. Miles y miles de mujeres y hombres y miles y miles de niñas y niños tienen que seguir recorriendo todos los fines de semana miles y miles de kilómetros para ver durante 40 minutos, como siempre digo, ante un cristal sucio a sus seres queridos. Ya veis cómo negocian algunas y algunos. Si apoyas los presupuestos del Partido Popular, apoyas lo que contienen esos presupuestos. Y eso significa apoyar al Partido Popular en su cerrazoria, en su negativa a reconocer la existencia de Cataluña y la existencia de Euskalorría y su derecho democrático a decidir su futuro. No les gusta oír que son socios del PP, pero así son las cosas. Y porque no les gusta oírlo quieren enredarnos en polémicas falsas y artificiales, pero no nos dejemos enredar. Y ahora decid, nos mantendremos fieles al servicio de este pueblo por siempre jamás. Y nosotras, al pueblo vasco, nos lo recordaba el Endacari Aguirre, y casi nos lo ordenaba. Nosotros y nosotras, siempre con Cataluña. ¡Gú beti, Cataluña de aquí! ¡Gú beti, Cataluña de aquí!